Bueno, mi compromiso con Rivers, mi querido estudiante de computografía 1, era hacer el tutorial del ejercicio que habíamos empezado a hacer en clase. Entonces tomé la AS que habíamos dibujado en clase, hablando del tema de los sneakers, y lo que me doy cuenta, de acuerdo de lo que había pasado en la clase que estaba dibujando, sólo era el AS, es que la composición debe tener, digamos, el background incluido. Entonces hice una precomposición con el background incluido, en este caso este background RAW que está allí. Y aquí estoy dibujando fotograma por fotograma con la herramienta del brush, de paint, perdón, del paint. Cogí ese pincel que está allá, en la parte superior. Y seleccioné un color, en este caso el verde, en la ventana de pintura. Y empecé a dibujar fotograma por fotograma. Esto es un poquitico dispendioso, y se vuelve un poquitico harto, pero en este caso pues hicimos esto. Lo que hice fue empezar a hacer también, subir un poquitico el tamaño del pincel para hacer algunos retoques o detalles, como este pedazo de extrusión. Puse música para distraerme. Y después de casi no encontrar la música, encontré a Yamiroquai. Bueno, entonces volvemos aquí a la AS que estaba dibujando, empecé a darle volumen, pero acá me encontré con un problema que tiene mi Wacom que está como fallando, y continué. Solucioné el problema de la Wacom, y continué dándole el volumen a la AS, así continué con el volumen a la Wacom. Pero bueno, solucioné al final el problema, y traté entonces de hacer como si el verde, el color verde, se tomara la composición. Y después de que se lo toma completamente, el verde se va. Entonces ahí estoy haciendo digamos los últimos fotogramas del verde que entra y que vuelve y sale. Cuando llega como al tope, al final de la S, se chorrea. Entonces hago este chorreón ahí dibujado. Vale decir que esta animación está aumentada nueve veces. Entonces me demoré un poquitico más de cincuenta minutos haciendo esto. Pero pues porque le di mucha cabeza pues, o me han dicho, a ustedes les va a salir más rápido. Aquí hacemos un chorreóncito. Vale la pena decir que, digamos que entre más fotogramas uno haga más, más dinámica o más suave va a quedar la animación. Dinámica no. Va a quedar más suave, bien hecha, fluida. En este caso no era el mío, entonces estaba un poquitico de afán. Y continué. Y probé un poquitico como era que salía la tinta de la de la animación. Después incluí estas rayitas que están acá. Estas rayitas. Y traté de hacer una secuencia con las rayitas, como si pasara el viento, como si hubiera una cinética alrededor alrededor de la S. Y después traté de hacer algo así muy experimental, como unos rayitos alrededor de la S para que la S, digamos que, fuera como eléctrica. Entonces iba ahí como saliendo de rayos a esto. Siempre que no está trabajando vale la pena hacer para que tenga efectos de sonido en la animación que uno está haciendo. Entonces seguí aquí. Esto entonces, insisto, es fotograma por fotograma. Está en la capa, o sea, después de que hice una precomposición, hice una precomposición de todas las tres capas de la S que era un Photoshop. Y posteriormente doble clic sobre esa foto composición, perdón, sobre esa precomposición con la herramienta del Paint seleccionado. Entonces eso permite que yo empiece a dibujar sobre todo esto. Después hay una cosa interesante y es que uno accidentalmente puede darse cuenta de que esto podría ser el significado del dinero. y lo empecé a sacar ahí. Ahí está, tan 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 tan, suavecito. Y después hago como unas líneas también como de admiración o de que la letra está como explotando en cierto modo. Entonces, ahí está. Ahí está ya la animación. Y lo que voy a hacer ahorita entonces, ya al final para cerrar, es hacer la máscara que habíamos hecho para que saliera la extrusión o la sombra de la S. Aquí la hice y clicó dos veces. Entonces lo que hago es hacer la máscara sobre el área que no quiero ver, bueno, que no quiero ver al principio y después la máscara la deformo. Y esto lo hago en un movimiento muy rápido, de medio segundo, medio segundo lo pongo ahí. Ahí está, medio segundo, rapidito. Ahorita voy a poner el video en lento para que lo puedan ver mejor. Y ahí está la máscara. Ahora lo que hago es cuadrar el pivote, hago una escala y trato de organizar esto para que, vamos a decir que la letra caiga, cambio político de escala de acuerdo al pivote, reverse, que lo puse en la parte inferior. Y ahí está la animación, la voy a colocar en este momentico en velocidad real. Aquí está en velocidad real. Y este es el ejercicio, muchachos. Allí, digamos que hice entonces esta animación utilizando la herramienta de Paint y que puede ser muy útil para la intención que les recomendé del Liquid Motion. En este caso, este es sólo una aproximación y voy a hacer otros ejercicios que tengan que ver con esto. ¿Ok? Entonces, nos vemos, pelados. Todo bien. Dios lo bendiga. Chao. Ya, todo bien.